Hola, soy Félix Labrador, soy profesor en la Universidad de Reyes Juan Carlos y mi compañero es Manuel Álvaro, es un técnico contratado para llevar a cabo estos proyectos. Hola, soy Félix Labrador, soy profesor de la Universidad de Reyes Juan Carlos de Madrid y mi compañero es Manuel Álvaro, es un técnico contratado para desarrollar estos proyectos. Somos socios del proyecto CREANDO PUENTES y llevamos colaborando con la FIME en distintos proyectos europeos los últimos cuatro años y medio, casi cinco años. Somos compañeros en el proyecto CREANDO PUENTES y hemos colaborado con la FIME en los últimos cuatro o cinco años. Con tolerancia, con respeto y también un poco el conocimiento que tenemos sobre nuestro pasado. Nuestra dinámica de trabajo es doble. Por un lado, utilizamos las nuevas tecnologías, pero como Internet va muy lento, no vamos a hacer nada. Hemos podido linkear nuestra página web en YouTube. En estos materiales hemos utilizado, son fundamentalmente tres vías, son vídeos didácticos, vídeos animados, en donde en dos minutos y medio de máximo explicamos una parte de nuestro pasado. Explicamos un sitio real, explicamos una actividad económica de la época antigua o explicamos alguna cuestión que tiene que ver con nuestra ciudad, con Madrid. Por otro lado, hacemos reconstrucciones virtuales de espacios desaparecidos. Hemos reconstrucciones. Hemos reconstruido, no sé, el real sitio de Isabela. Hemos reconstruido el real sitio de Balsain. Y también hemos reconstrucción virtual. Y por último, utilizamos las nuevas tecnologías para, bueno, utilizamos Minecraft, juegos. Hemos diseñado, hemos dibujado un escenario que es la reconstrucción virtual de un sitio real, que es el Parlo. Que es un sitio real que está a 20 kilómetros de Madrid. Le hemos dedicado, bueno, a la persona que le dedicó 500 horas de trabajo. Y ahora estamos terminando la reconstrucción Minecraft de Aranjuez. Estos materiales utilizamos para, bueno, en colaboración con la FIME, para trabajar lo que el proyecto demande. Estos materiales utilizamos para, en colaboración con la FIME, para trabajar lo que el proyecto demande. Puesto a valor del patrimonio, jardines históricos, la ciudad como lugar de encuentro. Para luego utilizar elementos, que podemos decir, clásicos de toda la vida. Dibujos, elementos plásticos o este sistema, perdón, que se llama Sistema Lupo, que ahora... Es un sistema que crearon unos arquitectos gallegos. Es como una especie de lego gigante. Y como explicará mi compañero, en torno a siete figuras, puedes reconstruir lo que quieras. Entonces, lo que hemos hecho es, en los centros, pedimos al centro que nos diga que quiere trabajar. Si hay un pueblo concreto y quiere trabajar su iglesia, le pedimos fotografías para que los arquitectos nos diseñen en unas plantillas, como esta, como reconstruirlo. No, vale cualquier cosa. Esto es una menina, de Velázquez, pero se han hecho instrumentos musicales, se han hecho edificios, o se han hecho personas. Perdona, te me más malas. Tranquilo. Nos preguntamos a los escuelos qué quieren trabajar con nosotros, y nos preguntamos a enviar fotos de lo que quieren reconstruir. Y luego enviamos esas fotos a los arquitectos, para que nos enseñe cómo reconstruir esto en un templo. Podemos reconstruir, o incluso instrumentos musicales, o incluso personas, cualquier cosa que quieras. Por ejemplo, tu ejemplo es Velázquez Menina. Esto lo hacemos siempre, la actividad, siempre con un artista firme. Suenemos trabajar mucho con Paca Vázquez, y este herramienta Lupo acompaña material plástico, dibujos, pinturas, lo que sea. Estas piezas las veremos. Estas piezas las veremos. Lo jugaremos luego. Son... En principio, cada actividad tiene su dificultad, el tiempo para construirlo, el número de personas participantes, y también es interesante que estos son pilares para que esto se mantenga. Puedes poner todos los blocos con pilares, entonces te garantizas que lo que construyas no se cae. Pero, como explicará mi compañero, tiene un problema. Cuando se termina hay que recoger. Hay que quitar uno a uno todas las piezas justas. Entonces, cada proyecto tiene diferentes dificultades, diferentes horas de ejecución, diferentes números de participantes. Y puedes trabajar con pilares. Puedes usar un pila en cada cap, pero si lo haces, tu construcción no va a fallar. Si lo haces muy mal, tienes que cerrar todo. Es un material muy barato. Es un material que dura. Es ideal para trabajar con niños. En el último proyecto, no este, Grandopontes, en el siguiente, Educarte, que comienza en junio, nosotros, Universidad, hemos comprado, como una caja es, dos cajas con los pilares para cada centro educativo, para que cada centro decida qué quiere reconstruir e intercambien con los otros centros de otros países lo que están haciendo. Una forma de intercambiar buenas prácticas docentes. Luego el material, se lo declaramos al centro, se lo queda. En el siguiente proyecto, que es Educarte, que comienza en julio o junio, la Universidad ha comprado dos boxes de este material con pilares para que las escuelas puedan construir lo que quieran. Y luego pueden intercambiar lo que han construido con las construcciones de otras escuelas y otros países. Es una forma de intercambiar buenas prácticas docentes. Y luego lo daremos a las escuelas. Ahora vamos a mostraros lo que estamos haciendo ahora, que es un proyecto real, real lugar, lugar real. Lo estamos haciendo en un centro ocupacional de empleo de personas adultas con discapacidad intelectual. Los estamos haciendo todos los miérvoles durante dos horas. ¿8 o 10 días? ¿10 sesiones? ¿10 semanas? O sea, han sido 8 semanas. También lo llevamos a cabo. El año pasado fue imposible por la COVID, pero el anterior en un centro CIME, que es el CEIP Francisco de Goya, que es un centro ubicado en un barrio de rentas económicas muy bajas, con mucha población gitana o con mucha población inmigrante. Y os voy a explicar mi compañero. Ahora estamos haciendo esto el jueves, dos horas por día durante ocho semanas. Ese año no lo podíamos hacer porque de la COVID. Y el año antes de la COVID, lo hicimos en la escuela de educación especial de la Festa de Goya, que es localizado en un barrio de rentas económicas con mucha población y población inmigrantes. Ahora mi compañero va a explicar un poco más. Hola a todos. Voy a ser muy rápido porque quería usar el sistema de lucro. Voy a enseñar algunas fotos del proyecto. These are the objectives of the project. Felix already talked about them. So we work basically with cultural heritage in Madrid. en Madrid, y usamos buildings, arte, historia, para introducir niños y personas con disabilidad y las áreas alrededor de ellos, porque muchos de los niños, por ejemplo, no han estado en Ciudad de Grado, por ejemplo, porque su situación socioeconómica no les da allí. Desde el año pasado, hemos estado usando LUPO, y, sorpresa, ha funcionado muy bien. La Fundación Promiva ha construido la Fundación Promiva, la construcción de la Fundación Promiva, está consiguiendo buenos edificios de este tipo para nosotros. La Fundación Promiva es una de las grandes plantas plantas, que emplean a personas con discapacidad para esto. Lo que estamos viendo de fondo es la casita del príncipe del palo y hemos creado el jardín con las flores que cultiva la Fundación. Este es otro ejemplo, es la menina que tenemos allá. Hemos trabajado con ellos, con la familia de los reyes, y las plantas de Velázquez. Este es un castillo que construimos hace tres meses, creo. Aquí veíamos la avenida. La menina ahora va a un castillo. Hemos construido hace tres meses. Una curiosidad, es que le encanta poner en estas cosas. No sabemos por qué, pero siempre lo ponen en todo lugar. Siempre ponen los pilares. Ellos llaman todas las construcciones. Pueden ver las cosas negras. Este es un skyline. Estos están construidos. Este es como un paisaje con edificios que han hecho ellos mismos. Porque hay varios tipos. Los primeros fueron el mismo material, o más puma, y los últimos es material. Tenemos dos tipos. El primero es robo, y ahora usamos wood. Una de las cosas que nos gusta trabajar con ellos es que queremos que sean independientes. Por supuesto, tienen algunos objetivos en el proyecto, y tienen que decirles lo que deben construir. Pero a veces pueden sentirse libre de construir lo que quieren. Esto no fue proyectado por nosotros. Están construyendo su propio palacio en miniatura. Por ejemplo, normalmente queremos que sean independientes los alumnos. Les decimos los objetivos y lo que tienen que construir. Pero por ejemplo, lo que estáis viendo, pues no han construido ellos mismos lo que han querido. Y así ha salido. Entonces, lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Lo que hemos estado haciendo desde las últimas semanas. En este proyecto. Están construyendo su propio palacio en miniatura. Con materiales recycled. Por ejemplo, lo que hemos estado usando para recrear los materiales. Por ejemplo, este es el cuarto de la queen. Este es uno de los botones que usamos para recrear uno de los habitantes. Y estos son todos los materiales. El siguiente paso en el proyecto es la construcción de un palacio en miniatura. Y aquí es un poco los materiales que estamos utilizando, la caja para recrear una de las estancias. Así que, como Félix le dijo, el siguiente paso para nosotros en la universidad es usarlo con las tecnologías digitales. Necesitamos más inversiones, por supuesto. Porque se necesita tiempo y se necesita dinero. Pero queremos usarlo para construir los edificios. Y usando un teléfono con augmented reality, que puedan ver lo que han estado construido aquí. En 3D. Este es el siguiente paso. Así que creo que este es el más útil para las escuelas, las escuelas y las fundaciones. Porque con la COVID-19, hemos visto la lack de tecnologías digitales implementadas en educación. Así que este es nuestro objetivo. Y es un objetivo para estos, o los próximos años, si necesitamos encontrar recursos y dinero. El siguiente paso del proyecto, como ha dicho Félix, sería utilizar la tecnología. Necesitamos más inversión. Pero lo que pretendemos hacer es utilizar la realidad aumentada y en 3D, para que la gente pueda ver lo que construye con el sistema. Nos parece muy útil para colegios, museos, fundaciones, etc. Porque si algo ha puesto de manifiesto el COVID, es la falta de digitalización en muchas ocasiones de la educación. Y si encontramos los recursos y la financiación necesaria, es lo que nos gustaría hacer. Esto es un pequeño video del proyecto. Un pequeño video del proyecto. Creo que está en español, pero puedes verlo. Usted tiene que verlo. Este proyecto es enfocado para que los usuarios de la educación en la educación como pacífica puedan conocer más sobre la historia y el patrimonio que tenemos en la vida. Este proyecto es enfocado para que los usuarios de la educación como pacífica La Fundación ProMigo, y en este caso, el Instituto Opacional de Lourdes, junto con estas organizaciones, hemos conseguido unas sinergias para que este proyecto salga adelante. Con el proyecto, lo que tenemos es tratar de conocer el lugar, el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Podéis ver que cuanto más pilares se ponen, más dificultad hay para lograr. Y se puede construir sin tantos pilares, con dos otros pilares se puede construir. Y se puede construir con dos o tres pilares. Es parte del juego, para ponerlos todos juntos y ganar un poco. Así que es como un puzzle. Recogerlos por una parte del juego es como hacer un puzzle. Los espacios y edificios que abarcan desde el Palacio Real al Palacio de Ángel. Así como varios de la Edith Goya. A través de las artes plásticas que dirige y trabaja Paco Báñez, con la Arrime, hemos realizado murales, cuadros, con la ciencia. Cada uno ha modelado una menina utilizando materiales reciclados, creando así su propia género. Paco Báñez les va descubriendo la historia y les hace representarlo a través de diferentes maneras plásticas. Ha diseñado una serie de actividades que no dejan de secundirles. Desde pintar sin que vean lo que pintan hasta el final, utilizar un escurridor... Aquí tuvimos suerte, son actividades que se hicieron en julio. Y tuvimos suerte porque esta gente ya va sin salir del centro desde el principio del confinamiento. Llevamos las primeras personas fuera de su mundo que entraba. Esto fue realizado en julio. Fue la primera actividad para ellos desde el lockdown. Y éramos las primeras personas a entrar en su mundo. Funcionó también que ahora está regulado desde su programación. Así que funcionó tan bien que ahora está regulado dentro de sus programas. Ahora está regulado dentro de sus programas de actividades. Y ya está terminando por construir diferentes maneras. Así que, antes de comenzar con el juego, les voy a mostrarles qué es lo que es el juego. Ahora les voy a decir un poco cómo va el juego antes de empezar con el juego. Esta es la ficha básica para los planos del edificio. Y hemos estado utilizando para recrear la casita del príncipe en el pardo. Y la hemos estado utilizando para recrear la casita del príncipe en el pardo. Este es un edificio muy especial porque se construyó para que el príncipe tuviese una sala de juegos, un tiempo de juegos. Estos son los planos auténticos del edificio. Estos son los planos auténticos del edificio. Que fueron luego usados para el museo del prado, por Villanueva. La casita del príncipe es como un pequeño museo del prado. Que después se utilizaron para construir el museo del prado. Así que la casita del príncipe es un museo del prado. Era un experimento en sí mismo. Estas son las habitaciones. No hay habitaciones. No hay habitaciones. No hay habitaciones ni habitaciones. Porque el príncipe estuvo en el día. Y luego volvió al palacio por la noche. No hay habitaciones porque el príncipe pasaba allí el día. Pero volvía al palacio a dormir. ¿Quién está? Es patrimonio nacional. ¿Es imposible colaborar con nosotros? Sí, con ellos. Imposible. Nosotros podemos colaborar con Patrimonio Nacional. Pero esta es la municipalidad de Madrid. Es la calle de Madrid. Es la calle de Madrid. La calle de Madrid. Y nuestra idea es trabajar en esta área. y hacer la reconstrucción en esta parte de la casa. Porque esta es imposible. La idea. ¿Por qué sitios reales? Porque era el jefe de un proyecto de investigación de la comunidad de Madrid. Que le daba dinero. Bastante. No lo sé si es bastante. Pero le daba dinero. Para poner en valor el patrimonio de Madrid. 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 Entonces aprovechamos sin más forma de poner valores. De llevar el patrimonio a las escuelas. Sobre todo a escuelas con dificultades. Y eso es lo que hacemos. Reh standpointamos la heredad a las escuelas. Y principalmente a las escuelas. Estas son las formas básicas del lujo, como podéis ver que son cuadrados. Each one has a name, we name them, so we have a dot, un punto, we have an I, an U, so it's easier to recognize which figure we are using. And they like to name it. So these are the basic instructions. I want to say all the materials are an open source. So they are online for free on the website of LUMBO, as other materials. So all you need is to buy boxes, a set. So this is the plan of the Casita del Príncipe, one of the sides, one of the main doors, one of the main doors, one of the main doors. So in this infography you can see all the information you need. So in here it says three packs, so it means you need three sets. These two boxers are one set, ok? It's separate, but it's one set. These are the pieces you need, all the numbers you need. If you need ten U's for example. Here is the level of difficulty. El nivel de dificultad. Range of age, from zero to... El grande. De 0 a 99. This is the number of participants, but this is more... ...the number of participants, before they are on the other. Luego, nosotros con los colegios que trabajamos el material es gratis. Y en los proyectos que estamos, el último educarte... ...es el... ...Munselaif. Unselaif? Perdón. Unselaif. Y Portugal, Italia, Alemania, Unguía, es... Les mandamos un pack gratis. Un set gratis. ¿Es demasiado? No. Hemos estado usando un precio especial. Creo que es de 400 euros. No, de 200 euros. Un set es de 100 euros. Pero con el transporte. Porque casi el costo es de transporte. Porque no es fácil. Pero es voluminoso. ¿Cuántos setes hay? Una y media. Una y media. Una y media. Dos boxes es una set. Ok. Ok. So, would you like to fill something? I have a question. Yes. Ok. I would like to know how does it work like the organization's form. So, if you have the box. And then you think, I would like to present it to a school. And then we have a kind of a flyer or information. And then the school contacts you and you come with the box and work with the children. And the other way to do this. Esa es una, sí. Es una manera. Esa es una, sí. Es una manera. Y el 2º de hoy. Es decir. O la otra manera. La otra manera. Es en los proyectos en los que formamos parte con la Fundación Jehudi Minufi. Y lo pide, los últimos compramos un pack de alumnos, porque la FIME no nos da dinero mucho. Entonces, usamos los fondos de los proyectos para comprar el set para las escuelas. Y luego, el material se lo queda en la escuela. Hay dos opciones, se lo queda en la escuela, o se lo queda en el museo de Portugal, museo de Italia, quien quiera. ¿En inglés o en español? Tengo una duda. Nosotros estamos en proyectos como vosotros, con la Fundación, pero no estamos en el mismo proyecto. ¿Pero sois de Madrid? No, de Portugal. ¿Vosotros están en Criando Puentes también? Estamos en Criando Puentes. El problema es que el presupuesto de Criando Puentes ya gastó. Bien. Ya estamos en el proyecto. Sí, sí, sí. Pero lo que debemos es, si yo para el colegio te compro uno. Sí. ¿Va alguien allí? Sí, podemos, sí. Tenemos que ir, aprovechando, tenemos que ir a Leiría en junio. Pero ese es otro proyecto. Sí, pero como ya estamos en Portugal, podemos ir a Lisboa en Criando Puentes. Sí, pero de todas formas en septiembre hubo, pienso que también irán a Lisboa. No, podemos hacerlo sin problema. A ver, el problema es llevarlo con el coche, es un paquete, pero más o menos. A ver, en Portugal se ha decidido que el paquete vuelva a Museo Portugal. A la Associação, Fundação... Cuando acabe el proyecto, cualquier colegio que colabore con Associação puede utilizarlo. El problema es que la idea, que es lo último que hable con la Fundação, es parte del presupuesto de la Universidade, la Universidade es comprar un juego para cada centro. Y dentro de ese juego, o bien Manuel, o bien Eu, o bien el arquitecto que creó esto, da la formación. Porque esto es un arquitecto que dedica una parte de su ingreso a labor social. Te repito porque yo soy la directora de una agrupación de colegios. Y tenemos en esos colegios unidades para niños menos capacitados. Y eso me parece un material muy interesante para ellos, además que no se hacen daño con la jornada. Y pensaba que se fueran, y ahí lo presentan... O sea, el único problema de esto es que nosotros no podemos hacernos cargo de la norma, porque nos gustaría... Entonces, lo bueno de esto es que si vosotros podéis conseguir un material para comprar este material, que luego podéis utilizar un montón de cosas, los materiales que os voy a enseñar ahora... Son todo gratis. O sea, las guías didácticas, las guías didácticas, están online. Hay ahora grandes civilizaciones, matemáticas, objetos... Es decir, que luego... Sí, sería una presentación casi como la que están haciendo ahora. Luego hay escuelas, sobre todo en Galicia, que hablará Manu, que están trabajando esto para apoyar a matemáticas. Sí, 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 sí. Cada escuela decide con este material, que es un material educativo, para lo que sea. Eh... Oh, gracias. O traduces... Sí, María. Ah, sí. Es... 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 para apoyar la matemática, otras, para apoyar otras unidades para los estudiantes. Ahora, en las videoconferencias, la formación se puede pasar a distancia. Pero siempre es bueno que la primera vuelta... ...pasar esto personalmente. Mi pregunta es que no me entiendo antes, ¿cuál es el nombre del otro proyecto que estás en? ¿Cuál es Grando Puentes? Ahora estamos con Insaid, con Insaid. Adiós con FIME, Crando Puentes, Musa Life, que es coordinador de Portugal, que comenzamos que es una escuela que aporta lo que vamos a hacer nosotros de rey juan carlos en colaboración con la cime es cada proyecto que estemos con ellos parte de nuestro presupuesto la adquisición de una caja por centro y se llevamos y aprovechamos las actividades de formación para hacer un taller práctico de cómo usarlo no obstante, como somos universidad trabajamos mucho en mi grupo de investigación con Italia, Portugal entonces aprovechamos estancias de movilidad Erasmus Erasmus de profesor, entonces voy a la universidad, hablo un día y el resto de la semana estoy haciendo lo que quiera normalmente en mis convenios de turismo porque son jóvenes y el viejo y en Lisboa tienes algún erasmus con quien? mi infinitesis doctoral es sobre la casa real portuguesa si, si, Lisboa, Ébora, cualquiera si, pero hay alguna universidad en concreto con la que tú quieras la que tú quieras, Nova, Clásica o Ébora y si no es vuestra, la Católica ningún problema hago cada año o voy a Italia o en Turino o Nápoles o en Lisboa entonces si ya tenéis el material, yo no tengo ningún problema para hacer un taller yo hablo de lengua normal, yo hablo de lengua de cultura clásica es muy importante para los templos con los que hemos empezado a trabajar y luego en los materiales de vídeo tenemos un vídeo que explica la casa del príncipe tenemos un vídeo que explica vídeos animados, vivos hermanos también tenemos en nuestros vídeos, animados, explica la casa del príncipe y otras construcciones y esto es en el web, el vídeo el vídeos se publican en Youtube en Youtube en nuestro canal 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 el canal de Youtube es Royal Sites Eritaje Royal Sites Eritaje Royal Sites Eritaje Royal Sites Eritaje y el sitio web es Proyecto Cinter Proyecto Cinter Proyecto Cinter 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 C-I-N-T-E-R C-I-N-T-E-R muy bien, has trabajado muy bien Cinter 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 C-C-I-N-T-E-R C-I-N-T-E-R C-I-N-T-E-R C-I-G-I-N-T-E-R Sí, porque el grupo, el dueño de esto, tiene su propia página web por todo lo que ellos hacen. Ahora si queréis, os voy a dar los datos para que podáis... Y ahora, la parte cariña del trabajo, la parte bonita del taller, es que lo hagáis. Si yo, que soy bastante limitado, tardé 35 minutos en hacerlo, pero soy catedrático, lo cual significa que, a más categoría, menos capacidad de hacer cosas, porque lo que hace es lo hace la gente, por mí. Los niños tardan en torno a los 20 minutos en hacerlo. Así que tenemos 10 minutos, creo que, si estamos muy rápidos, podemos hacer, por ejemplo, no sé por qué no se puede hacer. Podemos hacer la menina, si quieres, si quieres. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah? ¿Dónde hay la menina? La pierna, digo... ¿Mónica, hay la menina? No. ¿Ves? Si está al final. Ah, no, él, él no. Es apuntada en el tuno de la arena. Es un tope. Si, un tope. Mira, esto es soltanto una única escada. Gracias. Gracias.